Mi gente, sean bienvenidos nuevamente aquí a su canal Cuellayo. Como ven, seguimos de fiesta aquí en la localidad de José Cardel. Ahora les voy a presentar el desfile Fiesta de la Alegría 2023. Acompáñenos. Chequen ahí cómo estuvo el ambiente cumbiero, el ambiente veracruzano. Chequenlo. Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta. Quiero divertirte, yo quiero a todos. Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta. Quiero divertirte, yo quiero a todos. Fiesta, 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 fiesta. Quiero divertirte, yo quiero a todos. Fiesta, 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 fiesta. Quiero divertirte, yo quiero a todos. Fiesta, 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 fiesta. Quiero divertirte, yo quiero a todos. Fiesta, 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 fiesta. Quiero divertirte, yo quiero a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.